Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy acá con Pablo Di Marco en este lugar magnífico que es... Cantina Bruno. Y Pablo Di Marco está realmente muy pero muy contento porque yo hoy le hice una propuesta que no sé si le va a cambiar la vida pero que realmente lo puso feliz, feliz y chocho de contento. ¿Cuál es Pablo? El enorme honor de que me han elegido como orador en la presentación del nuevo libro de cuentos de Marcelo que es un librazo, se los aseguro. Así los esperamos a todos. Bueno muchachos, denle bola a Pablo Di Marco. Es un hermano del alma mío, no tenemos nada que ver. El apellido es igual pero distinto. Yo soy con D minúscula y él es con D mayúscula. Pero le acabo de pedir que me salga de testigo en mi casamiento con la mayor astucia del demonio, publicado por Zona Borde. Muchachos, sigan reservando mi libro, no se lo pierdan. Pablo está muy contento de querer presentarlo, los esperamos. Ya voy a avisar cuando es la presentación. Hasta pronto y por arriba para Marcelo Di Marco, Pablo Di Marco y Zona Borde y Caller de Corte y Corrección. Chau. Chau.